Proyecto Libramiento Zona Metropolitana Tianguis Tenco Las zonas metropolitanas representan uno de los fenómenos más importantes dentro del sistema urbano, debido a su carácter estratégico para el desarrollo económico, educativo y social. En el Estado de México están identificadas 3 de las 59 reconocidas en el país. La Metrópoli Valle de México, Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Tianguis Tenco. Esta última integrada por los municipios de Atizapán Santa Cruz, Almoloya del Río, Capuluac, Xalatlaco, Texcaliacac y Tianguis Tenco. Seis municipios que reafirman el poder transformador y el desarrollo emergente de cada uno de ellos. La Zona Metropolitana de Tianguis Tenco se localiza en la región centro del país, ubicación privilegiada, puesto que debe su creación principalmente a los factores de colindancia con la Ciudad de México y la cercanía con la zona industrial del Valle de Toluca. La geografía de sus municipios integrantes suman una superficie total de 303.4 kilómetros cuadrados. Asimismo, a nivel demográfico son más de 200.461 habitantes establecidos, características que sitúan a la Zona Metropolitana de Tianguis Tenco como la tercera más grande del territorio mexiquense. A partir de la inherente aportación de los municipios integrantes de la Zona Metropolitana de Tianguis Tenco, cuenta con uno de los tianguis más grandes en el Estado de México y culturalmente de los más importantes en América Latina, además de situarse como ruta turística, cultural y gastronómica con referentes nacionales e internacionales, reafirmando su vocación de desarrollo económico concentrado en el comercio y la actividad industrial en muchas de sus modalidades. Cuenta con más de 252 instituciones educativas que van desde el nivel básico hasta el nivel medio superior y superior. En el sector económico se consolida como una zona industrial, la cual posee la inversión de más de 373 pequeñas, medianas y macroempresas desde el ámbito local, pero también de talla nacional e internacional, entre las que destacan Daimler, Hitchiner, Ralloy, Henkel, B. Brown, Mancioni, por mencionar algunas. Unidas generan más de 32.300 empleos directos y aproximadamente 2.700 empleos en prospectiva de manera anual. Dicha numeralia es el reflejo del constante crecimiento industrial e incremento de inversión en la región. Esto, de acuerdo al Instituto de Información e Investigación Geográfica Estadística Catastral del Estado de México, IGESEM, y el Consejo Estatal de Población, COESPO. En la Soma Metropolitana de Tenguistenco, las vías de comunicación han sido creadas con el objetivo de facilitar la interacción entre diferentes entidades de la dinámica económica, industrial, educativa y social. No obstante, su crecimiento vista de ser similar de acuerdo a la demanda de los diversos sectores productivos, el incremento demográfico y la constante transformación de la población rural a urbana. Actualmente, la carretera Mexicalcingo-Tianguistenco comunica a los seis municipios metropolitanos con el Valle de Toluca, Metepec, Mexicalcingo, Chapultepec y Lerma. Asimismo, brinda interconexión con las vialidades que conducen al sur de la entidad y se sitúa como una opción de entronque y salida para la Ciudad de México. Desafortunadamente, es el único acceso vial del lado conmigo. La problemática en nuestro contexto inmediato de esta vialidad radica en el conflicto carretero provocado por la poca infraestructura en comunicaciones e insuficiente capacidad para el flujo automovilístico, volviéndose ineficaz y poco eficiente para la demanda que requiere la población, trayendo consigo congestionamiento vial, tránsito lento, embotellamientos e infinidad de dificultades que minimizan la potencialidad y el desarrollo en su mayor capacidad de la región. Son 5.8 kilómetros del puente de la autopista Lerma-Tenango al puente del Boulevard Carlos Jan González en Tianguistenco. El incremento demográfico que conlleva en paralelo el crecimiento de los sectores productivos, económicos, educativos y habitacionales en dicho trayecto, han obligado a crear topes y 19 reductores de velocidad en dirección a México al 5 y 22 en sentido a Tianguistenco. Aunado a esto, el deterioro carretero y las condiciones de la vialidad complican el trayecto. Este dato se vuelve trascendental al conocer las cifras de flujo de entrada y salida automovilística por cada 60 minutos de tránsito en promedio. Ya que de acuerdo a la Junta de Caminos del Estado de México, acceden 854 vehículos por hora y salen por la misma vialidad, aproximadamente 760 en el mismo lapso convierte a esta arteria en una de las más importantes al comunicar en ambos sentidos a 19.368 automóviles aproximadamente todos los días. Se realizaron recorridos a una velocidad de 0 a 60 kilómetros por hora sobre el trayecto citado en horario de bajo flujo vehicular de 11 a 12 horas, haciendo un tiempo de 9 minutos con 5 segundos en promedio para ambos sentidos. Asimismo, en horario considerado hora pico y de mayor flujo automovilístico de 17.30 a 18.30 horas por la tarde, el mismo recorrido se realizó en 26 minutos con 9 segundos, casi triplicando el tiempo estimado como regular. Por la mañana de 8 a 9, el tiempo se eleva en 366%, realizando hasta 33 minutos con 2 segundos, fijando a esta estadística como referente del detrimento en el desarrollo general. A través de Industriales Tienguistenco Asociación Civil y TAC, los gobiernos de los seis municipios integrantes de esta zona metropolitana, diputados federales del Distrito 23 y Quinta Circunscripción, y la Diputación del Cuarto Distrito Local, realizaron un análisis de factibilidad para dar solución y descongestionar el caos vial, tomando en cuenta las rutas alternativas del puente de la autopista Lerma Tenango al Boulevard Carlos Jan González. Se hizo una revisión por la zona del municipio de Atizapán, Santa Cruz y sus alrededores, esto con un solo objetivo, realizar propuestas de proyecto de solución para agilizar el tráfico. Con base al análisis, viabilidad y posibles soluciones, se determinó la creación del proyecto Construcción de Libramiento Sur, Zona Metropolitana Tianguistenco. Esta opción plantea recorrer el camino de terracería ya existente en la calle Insurgentes, que es paralelo a la vialidad principal Carretera Mexicalcingo-Tianguistenco, dando inicio en el entronque puente de la autopista Lerma Tenango, pasando por el lado sur de la ex-hacienda de Atenco, para continuar a la par de la Avenida Libertad, recorriendo el trayecto que consta de 4.1 kilómetros, teniendo como salida principal el entronque al flujo vehicular del camino Leyes de Reforma, hasta el cruce de la Avenida 16 de Septiembre, entre la Gasolinera y el Tianguis del municipio sobre la Avenida Libertad. La propuesta del proyecto contempla como primera etapa hasta el punto descrito. No obstante, las características del territorio y vecindad entre municipios permiten dos alternativas más para intercomunicar a Almoloya del Río y Texcaliacá, puesto que se plantea la continuación de libramiento por el Cerro Tepozoco, pasando por el camino del mismo nombre, mejor conocido como Los Ranchos, hasta llegar al acueducto del municipio de Atizapán y Almoloya del Río. Asimismo, como segunda opción de salida a este último municipio, la alternativa es crear un camino sobre el perímetro de la laguna de Almoloya del Río. Es importante mencionar que la calle de Terracería Insurgentes cuenta ya con electrificación, drenaje y agua potable, especificaciones básicas requeridas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la vialidad planteada, que es de tipo B. Del mismo modo, cabe resaltar que la salida del camino, leyes de reforma, es el punto de interconexión al Boulevard Carlos Jan González, mismo que brinda comunicación vial a los municipios de Xalatlaco, Tianguistenco y Capuluaca. La construcción de Libramiento Sur, solo metropolitana Tianguistenco, representa un desafío de gestión y voluntad política, así como la entera disposición de trabajo y desarrollo del sector industrial, pero sobre todo, la invaluable oportunidad de impulso y progreso para los habitantes de Atizapán, Santa Cruz, Almoloya del Río, Capuluac, Xalatlaco, Texcaliacac y Tianguistenco, así como la constante mejora del sector educativo, comercial, social e industrial de cada uno de los seis municipios que conforman el potencial emergente de nuestro Estado y la zona metropolitana de Tianguistenco. Proyecto Libramiento Zona Metropolitana Tianguistenco.